No es ningún secreto que Kate del Castillo estuviera lejos de México por un tiempo después del escándalo del que formó parte con aquella entrevista a Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los capos más buscados de todos los tiempos. Esta situación dejó muy mal parado al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y por ende, la actriz mexicana señaló en su momento que su vida estaba en peligro. Con la finalización del sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos medios aseguraron que Kate del Castillo podría regresar a México sin ningún problema pero hasta ese momento solo se trataba de rumores. Sin embargo, esta semana se ha dado a conocer la fecha en la que Kate del Castillo volverá a pisar suelo mexicano y eso ocurrirá en una semana. De acuerdo con De Primera Mano, la amiga íntima de Kate del Castillo, la guapa conductora Monserrat Oliver, explicó en entrevista que la protagonista de La Reina del Sur volverá a México para pasar las fechas navideñas con sus seres queridos. Durante un evento de caridad realizado en la ciudad de México, Monserrat Oliver manifestó a los medios presentes su alegría por saber que Kate del Castillo volverá con su familia luego de este inconveniente legal. Me da mucho gusto que venga, yo no voy a estar cuando ella ayer, tengo entendido que llega el 20 de diciembre, y le van a hacer una fiestecilla y todo, desafortunadamente yo no voy a estar. La conductora de reto 4 elementos también habló sobre su presente con Kate del Castillo, pues en su momento se llegó a mencionar que tuvieron un pleito muy fuerte. Siempre nos hemos querido, yo creo que falta una juntada de todas otra vez, y de ya con todo que haya pasado decir las cosillas que nos molestaron en aquel momento, tanto a unos como a otros. Durante dos años Kate del Castillo vivió momentos complicados en materia legal y profesional luego de ser envuelta en el escándalo y arresto del Chapo Guzmán, hecho por el que perdió mucho dinero y proyectos importantes en Telemundo. Con información de Imagen Televisión, Publimetro y TV Notas Fotos de Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.